Amigos, en uno de los combates más esperados de la división welter, nuestro actual campeón mundial Douglas Lima enfrentó a Andrey Korshkov por el cinturón. Si recordamos, en el primer combate, Andrey Korshkov utilizó de manera muy efectiva su lucha, dominando y controlando las posiciones a Lima. Ahora sabemos que Lima no estaba al 100% debido a esa lesión de rodilla. Pero la historia cambió en esta revancha. La primer prueba fue un derribo que consiguió temprano este Andrey Korshkov y aunque lo obtuvo, no lo pudo controlar en el suelo, lo cual lo hizo darse cuenta que esta iba a ser una pelea muy diferente. Más adelante en el combate, Douglas Lima empezó a utilizar también de forma devastadora las patadas a las piernas. Una y otra y otra vez conectó al muslo y a la rodilla de Korshkov. Lo lastimó de tal forma que lo obligó a intercambiar en un momento dado a corta distancia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Douglas Lima demostró su tremendo poder con el gancho izquierdo, apagándole las luces al ruso, obteniendo una devastadora victoria donde recuperó el título mundial de peso welter. No se pierdan nuevamente a Douglas Lima de regreso en la jaula en Bellator NYC contra Lorenz Larkin en un combate de poder a poder de la división welter.